señores les cuento que estoy muy feliz feliz porque acaba de llegar la cámara que va a reemplazar una de mis cámaras de fotos van a escuchar un ruido ahí atrás es porque tengo un ventilador que lo tengo girando porque literalmente ya el verano ese está aquí o sea no es en agosto ahora se adelantó y está haciendo un calor horrible no entonces posible por eso le puse el de acá esto si el cortamiento para también minimizar un poquito el sonido del ventilador pero es que sin eso señor no puedo literal no puedo grabar porque el aire no enfría absolutamente nada aquí arriba pero bueno nada a lo que venimos no me podía esperar si hay cosas que todavía vienen en camino esta es la principal pero yo dije no porque es que yo quiero probar de una vez quiero revisar probar no sé qué yo dije entonces voy a abrir voy a hacer este unboxing con los muchachos porque literalmente no me puedo esperar no puedo esperar hasta la otra semana que ya tenga todo junto no entonces vamos a hacer el unboxing ya y ya vas a ver de qué estoy hablando así que al grano de una vez para que este vídeo no se haga largo ay dios mío llego súper rápido súper rápido yo pensé que iba a llegar no sé como en una semana 15 días pero no llego súper rápido a ver mira esta belleza me voy a mostrar así mira mira esta hermosura que está aquí ya la nikon z6 mar 2 mark 2 señores llegó el reemplazo de una de mis cámaras la famosa nikon d750 que me ha acompañado durante todo este tiempo en mis eventos de bodas 15 años bautiz y todo lo demás no es mi cámara de fotografía tengo dos cuerpos me voy a quedar con uno más adelante a lo mejor reemplaza el otro pero está ahora en adelante va a ser mi cámara principal entonces yo dije es el momento de dar el paso de DSLR o sea de una cámara con espejo a una mirrorless hay que emoción literal estoy muy emocionado porque yo pensé que iba a cambiarla no sea a finales de año una cosa así pero bueno se me dio la oportunidad y yo dije ya es hora entonces pues nada vamos a seguir abriendo de qué es lo que trae esto déjame asegurarme de que aquí arriba esté grabando para tenerte un plano desde arriba y este planito aquí principal ok entonces pues nada vamos a abrir a ver todo lo que trae literalmente yo ni siquiera había probado esta cámara o sea no había probado una mirrorless una nikon mirrorless no porque mis cámaras de vídeo obviamente todas son mirrorless la gh5 la gh5s la g85 todas son mirrorless pero yo las utilizo exclusivamente para vídeo pero para foto es mi primera vez entonces pues nada estos son no sé cosas de que te mandan manuales de usuario si manuales de usuario manuales de usuario garantía esto hay que guardarlo porque la garantía es por dos años ya que no la compré de segunda sino que la compré de una vez la compré a la en la compré en la página de nikon uss o sea nikon aquí eeuu que me imagino que por eso llegó súper rápido entonces vamos a ver los accesorios que trae esta belleza vamos a empezar por ahí dejamos lo mejor para el último trae obviamente una correa esta correa es como distinta yo había visto que las correas tenían el nikon si mira es distinta no es como yo no sé qué pasó aquí o sea está muy bonita está muy nice dice nikon pero la serie zeta las correas que yo había visto traía la la zeta no que si las volteaba se ponía en n o yo no sé si si es las otras series la zeta 5 la zeta f 50 no sé pero bueno igual esto yo no lo uso porque yo tengo los los arnés de fotografía tengo para dos fotos y tengo también uno para una sola cámara para dos cámaras y para una cámara entonces esto no es realmente no me importa pero yo quería mi mi zeta n ahí chico a ver esto no sé qué es esto a ver que esto trae un poco de guayas que no sé mira esto no sé qué creo que esto es para poner los cables hmi y demás como un case no sé después vamos viendo qué es eso obviamente el cargador original de nikon que no puede faltar si con su respectivo cable que no lo veo pero que no tiene cable chamo verga ya va espérate no no me vino el cable así es o sea me vino el cable usb a usb c oh ya perdón qué ignorancia la mía no muchachos lo que pasa es que ya ahora viene el conector directamente de esta manera qué tal mira ahí te lo estoy mostrando ahí desde abajo mira qué tal mira cómo viene el conector lo que hago es que lo conecto acá y ya lo puedo conectar a la corriente qué tal antes uno venía ya pegado y uno lo que hacía era que lo como que lo guardaba y lo volvía a poner pero mira ahora se se separa qué tal qué tal y obviamente la batería ok trae una batería esta es de dos mil doscientos ochenta mega amperios sí dos mil doscientos ochenta por las cosas que he leído por las reviews que he visto también dicen que supuestamente según el fabricante puedes tener hasta 600 disparos pero he visto muchos fotógrafos que usan la Z6 y dicen que todo depende no que si tú usas más el visor y no tanto la pantalla entonces obviamente consume menos batería y yo creo que yo lo haría de esa manera porque estoy acostumbrado a la DSLR que tenía que usar el visor y aparte que dicen que el visor de esta es muy buena pero ya está mi hija chillando esto pero no la podía subir porque si no se me iba a morir aquí de color entonces dicen que con el visor te va a durar mucho más disparos por ahí vi a un youtuber que es un fotógrafo muy famoso y dice que se ha tirado mil doscientos disparos entonces chévere lo cierto está es que las baterías de las de 750 las de 600 de 610 creo que las de 850 esas baterías le quedan entonces ya tengo varias baterías con esa cámara y como me voy a quedar con una todavía tener más batería entonces por ahí nos ayudamos no el cable usb como se los dije usb a usb c porque tengo entendido que también puedes poner a cargar la batería de ahí puesta en la cámara no entonces está chévere eso también y ahora sí yo creo que más nada ahora sí vamos a lo que es la cámara al cuerpo de la cámara estoy emocionado weón oh my god oh my god mira esta belleza mira esta belleza de cámara oh my god oh my god oh my god estoy emocionado porque o sea esta cámara tiene tiempo en el mercado pero lo que pasa es que yo ni siquiera la he usado probándola Que alguien me diga, no, toma, te la presto, úsala ahí, o toma, toma foto, nada, nada O sea, simplemente yo he usado solamente las DSLR y estoy haciendo el paso a mirrorless Y literalmente esto es espectacular, ¿sí? Mira, te voy a decir las razones por las cuales me pasé a DSLR La primera, la primera, la primera, no tanto por actualizar, ¿no? No tiene nada que ver con el que, ah, que tengo que estar a la moda, que no Porque si fuera a la moda me hubiese comprado la Z9, ¿no? Ven así, el tema está, es que una de las razones, la principal, son los puntos de enfoque Estamos hablando de más de 200 puntos de enfoque y abarca toda la pantalla Entonces, literalmente, el tema de reencuadrar ya no lo voy a hacer Antes lo hacía mucho, antes utilizaba el punto único, enfocaba como decir al ojo Y lo que hacía era reencuadrar, ¿no? Entonces el tema de reencuadrar es que tú no te puedes echar un poquito para adelante Un poquito para atrás, porque si haces eso, desenfoca Entonces el reencuadrar de, no sé, 6 fotos pegaba 2, ¿sabes? Pero era la única manera de que yo podía usar los puntos de enfoque de las D750 Entonces, sobre todo con los lentes teleobjetivos Porque yo uso con los lentes angulares, para las fotos grupales más que todo Esa cámara es la que yo voy a usar para ese tipo de fotos Fotos angulares porque la apertura máxima Entonces disminuyo el centro de enfoque Van a caber más la persona, un f4, f5 Y sabes, puedo resolver En cambio, con los teleobjetivos era mucho más complicado de enfocar Esta va a ir para teleobjetivos Para ese tipo de lente 85mm El 70-200mm que es el que más uso en eventos Entonces, los puntos de enfoque con esta cámara Espectacular, esa es la primera razón La segunda razón es porque sigue siendo full frame Ya es montura Z Ahí tengo que comprar el adaptador Que eso es una de las cosas que estoy esperando que viene en camino Pero no podía esperar Entonces, digamos que sigue siendo full frame No tenía que bajar a APCC o micro 4 tercios No estoy diciendo que esos sean sensores malos No, ojo Porque ya van a salir por ahí No, acá el micro 4 tercios Yo sé, hay sensores buenos Pero el tema está Es que si tú ves en el rango En el rango focal En el tema del contraste Las bajas luces ¿Sabes? Todo eso Sí, sí tiene mucho que ver Tienes mucho más rango dinámico con un full frame Eso no hay que discutirlo Porque es así ¿Ok? Entonces Sigue siendo full frame Entonces yo dije Sí, está bien Esa es otra razón que me sirve a mí Para cambiar sin tanto miedo ¿No? ¿Y qué otra razón? Pues nada Que por lo menos en el caso de la Z6 Esta sigue teniendo doble compartimiento de memoria Obviamente una es CF 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 Express Que son memorias carísimas Carísimas Muchachos Yo compré una De Lexar Que vi que Lexar no es tan cara Y en relación calidad-precio Es muy buena O sea, las voy a dejar Aquí en el link de descripción de Amazon Por cierto También te voy a dejar El link de Amazon Afiliado de esta cámara Por si la quieres adquirir Con eso nos ayudas también al canal A que sigamos creciendo Comprar cositas No una cámara Porque no creas que Amazon me da El 10% No, eso es un 0,000 Y no sé cuánto Pero por lo menos contribuye A otras tonterías Que podemos comprar para el canal Y esto El adaptador Z El adaptador es FTZ Algo así Lo cierto es que compré ese adaptador Porque no Esa otra razón era Que no tenía que vender mis lentes Porque todos mis lentes Obviamente son Nikon Son Tanron Pero De montura Nikon Entonces Montura F Y digamos que No tenía que cambiarlas Solamente con el adaptador Podía seguir usando los lentes Y todo el mundo dice Que funciona súper bien No cambia en nada No pierde nitidez No pierde calidad Entonces yo dije Excelente Puedo usar mis lentes Lo que le estaba diciendo De la memoria Sí Son súper caras Las CF Express Así se llaman Porque Porque son más veloces Y todo lo demás Pero era obvio Si una memoria te vale Como 150 dólares Coño Que no me Tendría que haber sido Tiene que ser mil veces Más rápida Que una SD normal ¿No? Entonces Me tocó comprarla Yo dije Bueno no importa Compré una de 128 Tampoco me quiero arriesgar A comprar una de 512 Y que se me dañe Por X razón Porque pues obviamente Todo esto Se puede dañar En cualquier momento Entonces yo dije No puedo Gastar 300 dólares En una de 512 Y que se me daña Estás loco Prefiero comprar una de 128 Y la otra memoria El otro compartimiento Puedo meter una SD Entonces Lo que pienso hacer Con esta cámara Es usar la SF Express Obviamente Para el RAW Y en la SD Guardo el respaldo Pero en JPG ¿Sí? Porque siempre es bueno Tener respaldo Porque a la hora de algo Por lo menos Tenemos un archivo JPG Que no podemos trabajar Igual que el RAW Obviamente Pero que nos puede ayudar En caso de que perdamos la foto Y esas son realmente Las razones por las cuales Compré la Z6 Mark II Porque obviamente Supera en Todas esas cositas A la D750 Yo amo la D750 Me voy a quedar Con un cuerpo todavía Y a lo mejor La cambie Más adelante Me compré Otra Z6 Mark II O me compré La Z7 Mark II No sé Cualquiera de esas dos No voy a dar paso Hasta Z8 Ni Z9 Porque realmente No soy Ni fotógrafo De deporte Ni nada de eso Ni de aves volando Ni de colibrí Entonces no Para lo que yo hago Para el nicho que yo tengo Que es eventos sociales Yo creo que Hasta las Z7 Mark II Me sirven Y me sobra calidad Para ellos Entonces pues nada Sigo quedándome Con una de las D750 Porque la voy a usar Para Los angulares Como les dije Para las fotos grupales Y todas esas cosas Y esta es la que va a llevar Rosca ahora En adelante Ya No puedo hablar mucho Realmente no puedo hablar Mucho de ella Porque Esto no sé Realmente No sé Cómo La transición Realmente Va a ser Cuando tengan Un evento Que por cierto El domingo 2 de junio De ahorita El 24 2024 Estamos viendo El video En 2024 Tengo una boda Es una boda Civil Pero Es al aire libre Todo así Como lo hacen Acá en Estados Unidos Esto Y ahí es donde La voy a usar Por primera vez Tengo que practicar Obviamente Porque ellos Dicen que El menú es igual Pero no O sea Siempre hay que practicar Antes de Porque yo no voy a llegar Ese día Y como que Ah bueno Voy a usarla Por primera vez Y te estoy perdido Y me pierda Todas las cosas Que estén pasando En el momento Por estar configurando La cámara Obviamente Eso no lo hagan Nunca en la vida Entonces pues nada Por eso no quería Esperar mucho Muchachos De aquí al 2 Es prácticamente Una semana Y yo tengo que Empezar a roscar Esta cámara Pero quería compartir El unboxing Con ustedes Así que La bienvenida A El Canal Y obviamente A la Productora Nikon Z6 Mark 2 Espero que te haya gustado Este unboxing Era más que todo Un unboxing ¿No? Y una justificación De por qué El cambio Pero la review Y el uso Y todo lo demás Lo hacemos Obviamente más adelante Cuando ya Empiece a usarla Y empiece a conocerla Y todo lo demás ¿No? Entonces pues nada Me despido Si te gustó este video Manito arriba Suscríbete Si no te has suscrito Para que no te pierdas Después la review De esta cámara Y nos vemos En el siguiente Video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!